Déjenme empezar con una nota personal. Hace 14 meses, cuando ustedes me acompañaron en la primera rueda de prensa, les dije con toda convicción que yo quisiera ser el ministro de Defensa de la Paz y que pondría todo mi empeño para que la línea audaz, persistente del señor Presidente Santos, tuviera todo el arraigo en nuestras fuerzas y en el sector defensa y que desde el sector defensa pudiésemos contribuir a que esa anhelada paz para Colombia llegase. Para mí, repito, es un gran gusto hoy, después de los acontecimientos de los últimos tres días, poder vincular este sector defensa también a esta alegría nacional que ha significado el fin del conflicto armado con las Farc y el inicio de la construcción de una paz estable y duradera. Hoy, entonces, quiero principalmente describirles a ustedes cómo va a ser el esquema de seguridad de lo que viene en materia de implementación de lo acordado y las noticias son muy tranquilizadoras para la opinión pública por el volumen y la calidad de los recursos que vamos a poner a disposición de esa seguridad. El dispositivo general de la Fuerza Pública va a ser de unos 16.500 hombres, entre soldados y policías, que estarán listos a atender la seguridad del desplazamiento de las Farcas y a las zonas veredales de tránsito a la normalidad, pero al mismo tiempo la seguridad de las poblaciones que estén en medio de ese sendero de desplazamiento. Tenemos 12.000 hombres de las Fuerzas Militares con 28 batallones de operaciones terrestres y 2.800 miembros de la Policía Nacional que estarán en las distintas acciones de protección, de carabineros, de policía judicial, de inteligencia y de seguridad del mecanismo de monitoreo y verificación de las Naciones Unidas. Tanto las fuerzas de la policía como de nuestras fuerzas militares han sido entrenadas previamente para esos efectos. Inclusive de nuestra fuerza policial hay ya veteranos de acciones internacionales en Haití, en Guinea-Bissau, en El Salvador y ambos militares y policías con un ingrediente de entrenamiento de las propias Naciones Unidas. Igualmente, con el anuncio de cese al fuego, el presidente ha ordenado la puesta en marcha del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación que es conjunto y coordinado entre fuerzas militares y policía y que cuenta con mil quinientos hombres adicionales. Ese comando estará en pleno funcionamiento la semana entrante. Y a esto se adiciona la misión de Naciones Unidas que contará con quinientos integrantes en veintinueve sedes locales en todo el país, es decir, veintiséis de los municipios donde hay zonas veredales de tránsito a la normalidad, más Bogotá, Medellín y Cali. Quiero también anunciarles que ha habido modificación en el número de zonas veredales y puntos campamentarios. Como ustedes recuerdan, además de establecer en el mapa teórico las localizaciones de estas zonas, se hicieron treinta y una operaciones de reconocimiento en el terreno por parte de Naciones Unidas, nuestra Fuerza Pública y una delegación de las FARC. Allí se llegó a la conclusión de que podía pasarse de quince zonas a catorce y de veintiocho, perdón, de veintiocho zonas a veintiséis, de veintiocho zonas a veintiséis y de puntos campamentarios de ocho a seis. Es decir, hoy tenemos un total de veintiocho entre zonas y puntos campamentarios. Eso quiere decir que han salido un departamento de la lista de departamentos donde había zonas o puntos, el Bichad, y dos municipios para un total de veintiséis municipios. Repito, hemos pasado de treinta y una zonas a veintiocho, de las cuales veintidós son zonas veredales de transición y seis puntos campamentarios. Es decir, tres menos que la lista anterior. Ya están las cartografías. Están delimitadas tanto vía satelital como por la visita práctica que se hizo en terreno. Esas cartografías están ya a disposición del mecanismo de verificación y de las partes. Las tiene el Comando General de Fuerzas Militares y la Policía. En esta materia nos queda pendiente un tema, que es la zona veredal de tránsito a la normalidad en Caldono, Cauca. Porque encontramos que hay una superposición o vecindad entre un resguardo indígena y el espacio geográfico que se había escogido en los mapas para esa zona. Luego, en las próximas horas o días, estaremos haciendo las visitas adicionales que permitan localizar exactamente a esa zona veredal de tránsito a la normalidad en el departamento del Cauca, municipio de Caldono. El cese al fuego decretado por el señor presidente a partir del próximo lunes a las cero horas es recibido por un país con unos indicadores de seguridad cuyo reto consiste en mantener su tendencia a la mejoría. Se ha dicho siempre que en los medios de los procesos de paz y cuando arrancan ya los procesos de desmovilización, de desarme, de reintegración, de concentración en distintas zonas del país, la tendencia de los indicadores de seguridad es al deterioro. En muchas partes del mundo ha pasado eso. Nuestro reto es poder mantener esa tendencia hacia la mejoría. Y los principales indicadores que el país muestra para recibir ese cese al fuego son positivos con esa tendencia. Nuestro reto como fuerza pública es mantener esa tendencia. El homicidio con una caída del 4% y en víctimas de masacres una caída del 14%. En extorsión una caída del 35% a finales de agosto. Secuestro extorsivo con 59 casos, que es el 33% menos. Acciones subversivas con una caída del 61% y terrorismo con una caída del 60%. Lo mismo en hurtos. Todos los indicadores, con excepción del hurto de motocicletas, tienen indicadores positivos. Repito, el reto de nuestra fuerza pública es que el cese al fuego y el inicio del DDR, desarme, desmovilización y reintegración, no solo no deteriore esos indicadores, sino que mantenga su mejoría. El cese al fuego fue decretado entonces por el señor presidente ayer a partir de las 12 de la noche de pasado mañana. Eso quiere decir que con ese cese al fuego y de hostilidades, y subrayo de hostilidades, se termina el conflicto armado con las FARC, porque ese cese al fuego y de hostilidades es bilateral y definitivo. Estamos a la espera de la declaración del jefe de las FARC en ese mismo sentido, decretando ese cese al fuego y de hostilidades a partir de las cero horas del lunes. ¿Qué pasa en ese cese al fuego? La acción ofensiva de la fuerza pública se suspende, la acción ofensiva de las FARC se suspende, pero también se suspende por las FARC la comisión de delitos. Eso quiere decir que los delitos que usualmente ustedes me han visto reportando su combate deberán suspenderse también a partir del cese al fuego. ¿A qué entonces la fuerza pública cómo hace si estamos en cese al fuego? Estamos en cese al fuego del conflicto, pero no en un cese de persecución al delito. Es decir, la fuerza pública sigue manteniendo su deber constitucional de perseguir el delito, cualquiera que sea su autor, esté o no en cese al fuego para otros efectos. Vamos a seguir persiguiendo la extorsión, vamos a seguir persiguiendo el secuestro, vamos a seguir persiguiendo el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, el contrabando, porque son delitos que deben ser perseguidos, como lo ordena la ley. Y entonces esperamos que sea de pleno cumplimiento ese componente de cese de hostilidades por parte de las FARC en materia delincuencial. Otro de los grandes elementos de este cese al fuego y de hostilidades es el día en que se empieza a contar el calendario para el desarme, desmovilización y reintegración, los 180 días. Ese día, llamado técnicamente día D, día D, se fija para el día en que suceda la firma solemne de los acuerdos. Ayer y antier, lo que sucedió fue la firma para la existencia jurídica de los acuerdos. Los acuerdos ya existen dentro de la normatividad colombiana. Fueron firmados por los plenipotenciarios, fueron entregados por el presidente al Congreso y notificada la registraduría de que se realizará sobre ellos un plebiscito. Viene una ceremonia, que es la ceremonia política de los acuerdos, donde estarán jefes de Estado, directores de organismos multilaterales, cancilleres, ministros, jefes de parlamentos, delegados especiales de gobiernos, personalidades. Entonces, esa fecha tiene una complejidad para su fijación, dependiendo de las agendas de esas personalidades, es lo que estamos en este momento fijando. ¿Cuándo será la fecha de esa ceremonia? Y a partir de esa fecha arranca el cronograma de los 180 días del desarme, la desmovilización y la reintegración. Como lo dijo el presidente, hay varias opciones para el sitio. Esperamos principalmente que sea Colombia, pero podría ser Naciones Unidas u otro sitio de la mayor conveniencia, no solo logística, sino-politica.